Economía en breve. Bolivia y Paraguay en anteriores días han firmado un acuerdo demasiado importante para que precisamente Paraguay forme parte del tren bioceánico, mostrando así que este país es un socio comercial de Bolivia. Conozcamos. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay suscribieron un acuerdo importante para la interconexión ferroviaria entre ambos países, esto como parte del corredor bioceánico central. Este acuerdo permite la implementación de un anexo complementario al tren bioceánico, el cual pretende unir los puertos de Santos en Brasil e Hilo en Perú por territorio boliviano, logrando disminuir el tiempo de viaje de las exportaciones que se dirigen hacia Asia a 38 días, cuando en la actualidad esto requiere 67 días. La participación de Paraguay en el corredor denominado El Proyecto del Siglo es mediante el anexo a otro ferrocarril, complementario que une los poblados de Roborén, Santa Cruz y Puerto Carmelo, Peralta en Paraguay, esto sobre Río Paraguay-Paraná. Esta conexión tendría aproximadamente una longitud de 550 kilómetros. Una vez que se realizó la firma del Memorándum de Entenimiento, Paraguay debe comenzar a iniciar los estudios de factibilidad, además de otras consultorías, para que se concretice su ejecución. Paraguay resulta ser un gran aliado para nuestro país, ya que se acordó que Bolivia continuará siendo el proveedor de gas licuado de petróleo para la gestión 2017. Asimismo, se acordó una reunión de ministros de ambos países para próximos días, esto para ampliar las operaciones de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Lo primero que se realizará es constituir YPFB Paraguay. Con ello, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Petropar operarán una planta de almacenamiento. Asimismo, se instalará una planta de engarrafado, distribuyendo GLP. Ambos países están interesados en realizar actividades exploratorias en áreas cercanas a las fronteras, con actividad geológica, geofísica y sísmica. Bolivia le vende a Paraguay gas licuado de petróleo GLP, por lo que ha demostrado que este país aporta de manera importante la economía de nuestro país. Economía en breve.